Amy es una marca de joyería de diseño, joyería de autor, en la que se utiliza otros materiales también para hacer joyas. En este caso, Amy está utilizando capullos de seda. Hicimos las escarapelas derivando de una colección que se llamó Flores de Seda. Se realiza con un capullo de seda. Este capullo adentro tiene el gusano que hizo este capullo, que ya está seco. Lo que yo hago es teñirlo de distintos colores y de ese modo surgió esta escarapela. La primera vez que hago una flor es inspirándome en los azares de acá de Tucumán. Y después, bueno, como que quise ir buscando otro tipo de flores y hacer estas flores de seda. Otro tipo de escarapela, ¿no? Que es como, bueno, es una flor a la vez, es un emprendedor. Entonces, sí, la gente le gusta. Y muchos me dicen que sí, lo mismo usan escarapelas también en casa. Sin duda, este 9 de julio y estas fechas patrias son especiales en esta situación, ¿no? Es como que todas las fechas nos movilizan un poco en esta situación. Pero personalmente siempre fue un motivo de orgullo, de recordar esta soberanía, la patria, como reflexionar. Y siempre, bueno, también un motivo de festejos tradicionales en familia. Vestirnos bien en este contexto, viste, aunque sea para ir a la casa de mamá o para estar en la propia casa. Pero es un día especial. Que la pandemia no nos tape el festejo de la independencia. Que no nos tape, que podamos salir del jogging, que podamos salir de las pantuflas, ¿entendés? Y ponernos una escarapela y, bueno, marcar que es un día distinto. Eso también está bueno. ¡Gracias!